Hola, hola queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Pues vamos bien, vamos bien, vamos bien, alza, alza, alza la mano, alza la mano, alza la mano, eleva tu mano que llega la bendición, arriba esa mano mis queridos hermanos, porque recuerda la mano poderosa de Dios en la que nos alza, nos levanta y nos ayuda. Bueno, cosas muy extrañas encontramos cada vez en las Sagradas Escrituras, cosas raras, reyes, acontecimientos y sobre todo en el Nuevo Testamento vemos cosas más lindas, pero en el Antiguo Testamento vemos cosas más extrañas, terribles. Vamos a encontrar el libro de Jueces 3.15 y siguiente nos cuenta el Nuevo, nos cuenta el Antiguo Testamento que los israelitas se encontraban en la esclavitud y clamaron entonces a Dios y Dios hizo que surgiera un Salvador y ese Salvador que envió en ese momento porque los israelitas estaban sufriendo, este rey era malo, era perverso, los tenía aguantando hambre, los ponía a trabajar duro, violaba a sus esposas, etc., hacía maldades, entonces Dios les envió a Ehud, era el hijo de Gera, un hombre de Benjamín que era zurdo, los israelitas le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de doble filo y de hoja corta, bien cortante, cortante, que se puso debajo de su ropa pegado a su muslo derecho, luego fue a ofrecer el tributo a Eglón, rey de Moab. Recordemos que Eglón era el hombre más gordo, más gordo que había ahí y él era el rey, Eglón era un hombre demasiado corto. De regreso cuando estaban los ídolos de Gilgal, Ehud le pidió a la gente que se fuera, que había venido con él a presentarle un tributo. Él hizo el camino de vuelta y dijo, oh rey, tengo para ti un mensaje secreto. El rey respondió, silencio, y todos los que estaban a su alrededor se retiraban. Entonces Ehud se acercó a él, mientras estaba sentado en la pieza alta, como vemos aquí en esta fotografía, tomando el fresco, sentado a la pieza alta y en sus departamentos privados. Y Edu le dijo que tenía un mensaje. Entonces el rey se levantó de su silla, Ehud extendió su mano izquierda, agarró el puñal que tenía sobre su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. El puñal entró junto a la hoja, pero la grasa se cerraba y no lo dejaba que lo hundiera mucho hasta que por fin pudo enterrarlo con todo lo que pudo. Y empezaron a salir todos los excrementos del cuerpo de este rey que empezaron a inundar ese cuarto que había en ese momento. Ehud como pudo, trató de escaparse, cerró el aposento, se escapó. Y entonces al momento llegaron los sirvientes y vieron que no salía el rey gordo, pero empezaban a sentir que desde el cuarto se olía a los excrementos de él y se dieron cuenta de que era que de pronto estaba en el baño haciendo sus necesidades. Pero a eso aprovechó para que pasaran las horas y Ehud se pudo escapar y pudo, entonces en ese momento cuando llegó a la montaña victorioso, les contó lo que había hecho. Tocó la trompeta, tocó el cuerno de la libertad y el pueblo vino en este momento y se tomó ese lugar y mataron a más de 10 mil personas que los tenían en la esclavitud y el pueblo quedó libre. Bueno, esto es una historia muy interesante, mis queridos hermanos, como un rey ha sido asesinado en más este gordo y en este sentido. Pero yo quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos, no te impresione el tamaño de tu problema, no te impresione, no te dejes de pronto en alguna forma despistar porque el problema es muy grande en tu vida. Dios es un Dios grande con mucho poder. Esta es una invitación a salir de tus problemas por muy grande y muy gordo que sea el problema. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, arriba, 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 alza tu mano, alza tu mano para recibir la bendición. Que Dios me lo bendiga, se les quiere de corazón. Mega Giga, bendición. Recuerda, alza tu mano, alza tu mano para que recibas la bendición. Gracias.